hola familia de costos méxico ya estamos aquí ahora en la calle vamos a visitar el famoso tianguis de la hormiga y pues bueno este tianguis queda cerca de mi casa y la verdad es que sólo una vez había venido a visitarlo y aquí me encontré muy buenas piezas justamente en este puesto amigos que les estoy mostrando pues bueno este puesto tiene juguetes todo 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 lo que tiene que ver con juguetes tiene muñecos tiene coches a escala tiene coleccionables tiene este muñecas también tiene legos tiene de todo y lo que está más padre es lo que está en esta cajita en esta cajita que están viendo hay coches desde cinco pesos amigos coches que ya están un poco maltratados que les falta darles un poco de cariño pero pues son coches desde cinco pesos amigos esta caja es la buena en esta caja puede que encontremos aquí algunas cosas buenas o puede que no es cosa de suerte entonces pues bien hay cosas interesantes aquí podemos encontrar este realmente realmente en estos en estos lugares podemos encontrar tesoros amigos esta troca está muy bonita obviamente ya está muy maltratada le falta una rueda ya necesita cariño pero está increíble para un costo me gusta que la parte de atrás trae como como una caja de sonido no se ve se ve padre la verdad es que se ve matona los vidrios ya están maltratados pero pues bueno esta la tienen diez pesitos yo creo que me la voy a llevar la voy a apartar por aquí para clonar también la parte de atrás porque eso es lo que está padre que la parte de atrás trae trae como un equipo de sonido amigos se ve muy bonita se ve muy padre pues bueno como pueden ver este tiene tiene de todo amigos si ustedes ven alguna pieza que les gusta amigos por favor comentenme escríbanme qué pieza están viendo que les gusta para venir la siguiente semana voy a tratar de venir cada ocho días este tianguis a buscar piezas de novedad o más bien piezas que ya no son de moda piezas viejitas porque es lo que vale la pena encontrar en este tipo de tianguis amigos piezas viejitas piezas que no tan fácil vamos a encontrar justamente en la primera ocasión que viene platicando con el señor que tiene me comentó que tenía tantos coches que no alcanzaba a poner todos bien este pieza está padre está muy bonita cuesta 40 pesos la parte de adelante son coches muy baratos y la parte de atrás son coches que están más cuidados que tiene diferentes precios entonces pues bueno aquí es la cosa echarse un clavado de buscarle con ganas y ver qué se puede encontrar le comentaba que el señor me me platicó la otra vez que no saca todas sus piezas sólo saca algunas porque tienen tantas que no le caben en la mesa vean esto que me acabo de encontrar una deli deber y vean en 40 pesos según yo amigos esta pieza está como en 100 120 pesos aparte porque está sumamente cuidada si se fijan está completa no no está maltratada no esté no tiene este golpe severos obviamente el maltrato que está por guardarse yo creo pero no se ve mal este le damos una buena pulida y queda como nuevo amigos pero bueno aquí no vamos a pulir las vamos a customizar vamos a hacer un custom de más señor zeta o a ver qué hacemos con este custom denme ideas amigos en los comentarios en los comentarios escríbanme qué quieren que hagamos con esta darle deber y que seguramente me la voy a llevar pero bueno vamos a ver qué podemos encontrar miren este camión está padre un trailercito para hacer una caja pero esta si está caro está en 70 pesos pero está muy bonito amigos les comento que mi esposa me dio sólo 100 pesos para gastar así es que sólo puedo gastarme 100 pesos el reto es ver qué podemos comprar amigos con 100 pesos aquí en las chácharas no yo creo que vean lo que me acabo de encontrar amigos este es el tipo de tesoros que yo les comento un datsun un datsun en 40 pesos amigos estos coches están arriba de 100 pesos 90 pesos es lo más barato que yo los he encontrado y cateados este está en excelentes condiciones como pueden ver está muy bien cuidado obviamente tiene está maltratado por el tiempo digamos que es el desgaste normal de que estuvo guardado pero roda perfectamente está muy bien cuidado y por 40 pesos está increíble es decir no lo voy a soltar ya me lo voy a llevar porque no es fácil encontrar un datsun de estas condiciones en 40 pesos amigos está muy bien cuidado está increíble pues bueno aquí tenemos aquí tenemos esta pieza amigos está de pensoy está bonito el coche pero los vidrios están muy maltratados o sea que este no vamos a poder hacer un muy buen custom la otra es clonar los vidrios pero bueno es más complicado y pues solo traigo 100 pesos así es que voy a llevarme realmente piezas que valgan la pena este vamos a ver si hay otro datsun por aquí están muy padres estos datos son muy buscados los datos son amigos no son tan fáciles ya de conseguir como ustedes saben y pues bueno aquí hay cosas buenas la cosa es echarse un muy buen clavado por esta por estos tianguis amigos si hay tianguis por sus casas vayan a verlos en verdad pueden encontrar piezas increíbles vean este es un una combi de harley davison salió hace tres años y pues bueno costaban como 80 a 100 pesos aquí la tienen en 140 pesos es una pieza muy bonita este vale mucho la pena si se me hace un poco cara pero es una pieza muy coleccionable de hecho yo no compré este yo compré el bocho que creo que también anda por aquí el bocho miren si aquí está lo voy a traer para que lo vean salió esto salió el bocho salió otra más que ahorita no recuerdo cuál es si ustedes saben cuál es por favor comentenme pero bueno estas piezas son muy coleccionables yo solo me quedé con el bocho estoy maravillado con mi datsun en verdad que este datsun me gustó mucho 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 voy a hacer un blue beer un blue beer 510 va a quedar increíble pero bueno vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar por aquí amigos vean qué chulada de datsun en verdad 40 pesos se me hace muy barato de hecho yo les apuesto que si le digo que le doy 30 25 pesos me lo deja no porque aquí la cosa es regatear aquí les regatea mucho entonces pues bueno podemos regatear hasta ver cuánto no lo puede dejar pero no vamos a pagar un precio justo por ellos bueno aquí tenemos uno del chavo está muy bonito pero bueno no es lo que buscamos recuerden que sólo tenemos 100 pesos ustedes que comprarían con 100 pesos aquí amigos está interesante saber qué tanto podemos comprar este y pues bueno vamos a tratar de comprar piezas que realmente valgan la pena para customizar no hace poquito nos preguntaron de la serie taximanía ven aquí está la serie taximanía lo tienen en 40 pesos 30 pesos este vean este este pieza fue muy buscada la serie taximanía cuando llegó no gustó porque muchas piezas eran de plástico de hecho no son buenas para customizar porque se deshacen pero bueno este mucha gente después las anduvo coleccionando y hoy día ya no se encuentra entonces es raro el mercado del coleccionismo porque cuando llegan a veces no nos gustan pero cuando ya no los tenemos disponibles los andamos buscando por todas partes vamos a ver qué más podemos encontrar debe de haber más cosas buenas yo estoy maravillado con mi Datsun la verdad es que creo que es una excelente compra llevamos un Datsun llevamos una camioneta yo creo que me voy a llevar también a Derley Liberty vamos a ver qué más podemos encontrar estoy seguro que aquí buscando encuentras cosas bueno encuentras tesoros amigos porque estos son tesoros realmente son piezas buenas este que podemos encontrar hasta mexicanos podemos encontrar no este es uno de maisto está muy bonito el diseño me gusta mucho cómo se ve pero bueno no es lo que andamos buscando está bien cuidado lo malo de maisto amigos que los vidrios son negros entonces no hay mucho que se pueda hacer con los interiores pero bueno tiene piezas muy padres vamos a ver qué más podemos encontrar debe de haber algo más estoy seguro que podemos encontrar más cosas pero son tantos coches amigos como pueden ver que a veces no no alcanzo a ver o no alcanzo a visualizar lo que valga la pena se confunde con la visión entonces pues vamos a ver qué más que más que más hay por aquí vamos a ver qué más podemos encontrar moviéndole buscándole este sería bueno ponernos de acuerdo aquí con el señor para hacer una entrevista para que nos demostrara realmente toda la gran cantidad de piezas que tiene y pues ver qué más nos podemos llevar este este está muy bonito este el camino no lo había visto me gustó con el alerón se ve más sport pero bueno vamos a dejarlo por aquí esta esta troca está también muy padre está muy bonita está también altamente customizable se ve muy padre está muy buen cuidado pero bueno no es algo así súper especial como lo que andamos buscando no vamos a ver qué más podemos encontrar debe de haber cosas más padres no este ustedes que ven amigos ustedes ven alguna pieza en especial que les guste por favor avísenme avísenme si se me pasa algo más para que ustedes este para venir por ahí a la siguiente semana a ver si todavía lo encuentro no hay veces que ustedes ven más cosas que yo físicamente en la cámara no entonces pues bueno aquí la cosa es buscarle a ver vean lo que acabo de encontrarme que es lo que les comento vean otro tesorote más un enzo ferrari un ferrari amigos un ferrari y vean estos ferrari ya no se encuentran tan fácilmente este está bonito está no está también cuidado está algo maltratado pero bueno está súper buen precio también lo tienen 40 pesos vamos a ver este está bien bien bonito y bueno yo creo que voy a dejar este este que me gustó primero me voy a llevar estos dos y me voy a llevar yo creo que también este la daily porque me gustó mucho pero bueno este pues sí realmente son 100 pesos no alcanza ya para nada amigos pero bueno vale mucho la pena estas piezas son piezas ya viejitas como les comento pero son piezas increíbles vean un porche este porche está increíble está muy bonito pero si está algo caro y pues bueno está 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 bueno pero no no lo voy a llevar yo creo que de bien ese porche es un tesoro pero pues no lo que ando buscando amigos dénse una vuelta ustedes son de querétaro dénse una vuelta por tianguis de la hormiga se ponen los viernes los viernes a partir de las 7 de la noche es un tianguis nocturno y pues sí me voy a acabar llevando estas tres piezas amigos este estas tres piezas me las está dejando el señor por 100 pesos las tres entonces pues yo creo que compré una ganga no sé ustedes díganme si es así o me equivoco como pueden ver la darle diver y el datsun están en perfecto estado el ferrari no tanto no está en perfecto estado el ferrari pero bueno se ve este es una pieza coleccionable es una pieza muy buscada también el ferrari entonces estas tres piezas me las voy a llevar por 100 pesotes ya me dijeron que sí y pues bueno para que vean que no es que no es cholo lo que les comento vamos a pagar 100 pesotes delante de ustedes vamos a pagar los 100 pesotes bueno amigos vamos a seguir viendo dicen que por ver no se paga yo ya me gasté mis 100 pesos pero vean este coche también está bien bonito para el custom lo tienen 30 pesos está padre para hacer uno de batman o algo así porque tiene unas alas atrás muy padres que pueden parecer un batimóvil se ve muy padre pues bueno hay grandes piezas vean estos bochidos estos bochidos están muy bonitos para hacer un este entonces no sé podemos hacer el bochido de luisito comunica con uno de ellos yo preferiría ser el bochido con un vehículo de matchbox no acaba de salir un bochito azul entonces yo creo que con ese vamos a ser el bochidísimo de juca que está haciendo lo vamos a hacer próximamente ya que lo termine porque lo está haciendo en pedacitos entonces es bien complicado este programar un hacer un bocho en pedacitos juca apunta las pindas ya queremos ver ese bochido terminado para poder hacer nuestro poderoso bochido vamos a hacer un bochido espectacular van a verlo vamos a tratar de hacer exactamente igual que como lo deje juca pues bueno vamos a seguir viendo aquí las piezas que hay este tianguis está increíble es de mis favoritos este yo creo que que voy a venir cada ocho días ustedes díganme que ven igual lo encuentro la siguiente semana y pues bueno no voy a hacer un vídeo de este tianguis cada semana no pero si les voy a tener lo más importante que encuentren este tianguis amigos pues como pueden ver hay muchas cosas pues bueno vamos a pasar a la parte difícil que es pagar delante de ustedes amigos voy a pagar los 100 pesos aquí está el billete aquí está mi billete de 100 pesos bien para que vean que no les miento no traigo más que 105 pesos aquí van mis 100 pesos por mis tres piezas este y pues bueno amigos como vieron hay cosas buenas la cosa es buscarle la cosa es este no desesperarse estos tianguis se los recomiendo mucho hay muy buenas piezas como ustedes vieron el datsun creo que fue mi mejor compra ustedes díganme qué opinan de la compra que hice hoy cuál fue la mejor pieza que ustedes vieron que pude comprar no pues bueno amigos vamos a seguir caminando por el famoso tianguis de la hormiga y pues vean lo que nos acabamos de encontrar un puesto de custom bueno hay de todo amigos pero bueno me sorprendió mucho que hay muchos custom hay un custom de general y está padrísimo está muy perrón la tarjeta está muy padre y tiene coches tanto 1.64 como de escalas más grandes o sea tiene de varias de varias piezas no vamos a ver que nos pueden mostrar por aquí amigos este tiene tiene muy buenas piezas vean estos son de moda este ya ya son son piezas de moda acuérdense que estas las conseguimos más baratas en en el en la bodega urrela o en volman en las búsquedas que hemos hecho conseguimos estas piezas este me gusta mucho los niños que trae esta pieza están increíbles para el costo entonces pero pues bueno no es lo que andamos buscando amigos vamos a ver vamos a echar un ojo a lo que tiene aquí de costo en este bolsito es de maestro lo tienen 100 pesotes no sé cuánto cuesta ese bolsito la verdad es que yo creo que está un poquito caro no sé en cuánto anda ustedes saben en cuánto anda ese bolsito de maestro por favor este coméntenos para saber en cuánto anda porque de maestro no sé mucho en precios vean esta pieza está muy padre es un costo me es una golf está perroncísima está muy bonita esta golf ya es de las viejitas abren sus puertas está bien bien perrona quiere 120 pesos por ella yo creo que está barata porque tiene llantas de goma es un custom entonces tiene tiene piezas muy bonitas en me está enseñando aquí todos los materiales para el costo me dan sus piezas este es un customizador siempre va a cuidar sus piezas muy bien no me hubiera imaginado que se pudieran guardar los carritos ustedes cómo guardan sus carritos amigos comenten cómo guardan sus carritos vean lo guardan en un en un portafolio vean este custom está increíble es un safari está muy bonito este safari está customizado al detalle increíbles piezas no cabe duda que podemos encontrar el custom en todas partes aquí está mostrando otro vean esta pieza está increíble es un del camino el safari me gustó muchísimo está bien bonito vamos a ponerlo por acá no se me vaya a caer y me drogo vean vean estos costos en este rojito está increíble la moldura se le hizo con la moldura me gustó mucho este es este cintilla para uñas y estas molduras se ven muy padres yo casi no he hecho un tutorial de cómo hacer molduras pero próximamente lo vamos a hacer es cintilla para uñas se ve muy padre no está muy bien detallado es una pieza muy bonita muy padre vean lo tiene también en blanco en blanco se ve espectacular me gustó mucho cómo se ve en blanco y pues bueno es increíble que en todas partes ya haya custom me da mucho gusto que el custom esté creciendo en verdad y en verdad muchas gracias a todos los que apoyan el custom compren custom amigos compren piezas artesanales son piezas artesanales hechas por artesanos mexicanos son piezas únicas un custom es una pieza única que sólo tú vas a tener nadie más va a tener un custom igual entonces son piezas muy bonitas amigos vean esta ambulancia está increíble qué bonitos custom tiene aquí el señor es bueno esta del camino está increíble me gustó mucho vamos a ponérsela por aquí para que no se me vaya a caer y pues bueno amigos de todo podemos encontrar en un tianguis amigos piezas de moda costón este piezas viejitas y a todos los precios amigos realmente los tianguis son una muy buena opción vean esta grúa está impresionante la tiene 60 pesos está muy bonita la grúa es movible me gustan mucho las piezas que tiene aquí el señor lamentablemente ya me gasté mis 100 pesos que traía si no te hubiera comprado algo en esta carcacha esta carcacha también me dice que la personalizó entonces bueno amigos dense una vuelta por el tianguis de su colonia este busquen en los tianguis la cosa es si quieren piezas buenas la cosa es buscarla amigos desde un tianguis hasta el walmart no es cosa de que le echemos ganas vean este es uno como el que me regalaron justamente lo estaba analizando para restaurarlo mi buen amigo juan unos 64 garage me regaló un camioncito igualito que este que vamos a customizar por cierto visiten el canal de mi buen amigo juan unos 64 garage tiene muy buenas cosas bueno amigos espero que les haya gustado esta aventura nos despedimos del tianguis de la hormiga nos gustó mucho encontramos muy buenas piezas muy buenas personas y pues bueno si les gustó el vídeo por favor compartan los suscríbanse denle like no olviden activar la campanita de notificaciones y pues bueno yo soy toño alba y esto es costa en méxico bye